Yo soy Dominika Buicic, soy psicóloga aquí en la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Psicología y pertenezco al área de Psicología Básica. Colaboro con el Grupo de Investigación en Memoria y Cognición y también colaboro con el Infautismo, aquí también son de Salamanca, de Facultad de Educación. Soy polaca, he nacido en Polonia, pero nada más acabar el instituto fui a estudiar a la Universidad de Leeds en Inglaterra y ahí es donde comencé mi aventura como investigadora, la aventura que ahora continúo aquí en la USAL. Gran parte de mi carrera he dedicado tiempo y esfuerzo a explorar procesos cognitivos en personas con autismo, sobre todo niños y adolescentes y ahora más con adultos. Pero también me interesan procesos cognitivos, sobre todo memoria, en poblaciones típicas que pueden ser, por ejemplo, alumnos universitarios. Una de las líneas a que me he dedicado es la línea de exploración de metamemoria en autismo. Metamemoria es nuestra capacidad de reflexionar sobre nuestra propia memoria y detectar puntos fuertes y débiles y en base de esto aplicar técnicas de memoria para mejorar nuestro rendimiento. Aparte de recuerdo, también he estudiado y estoy explorando ahora mismo en estudiantes y también en personas adultas con autismo, el olvido. El olvido asociamos como con algo negativo, pero en realidad es una faceta muy importante para correcto funcionamiento de nuestra memoria. Cuando llevamos una conversación, por ejemplo, es importante no solo decir todo lo que nos viene a la mente, sino inhibir o olvidar algunas partes de nuestras experiencias que no son inmediatamente relevantes para esta situación. Me encanta mi trabajo, me encanta porque es desafiante, porque el uso de método científico en psicología no es fácil. Los humanos no somos tan fácilmente predecibles, cambiamos con el cambio de entorno, cambiamos cuando cambian nuestras circunstancias. Entonces, usar el método científico y estudios empíricos para captar estos momentos, estas situaciones, es un reto. Gracias por ver el video.